Música Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús Hermanas y hermanos, bienvenidos a este su programa Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez Hoy como de costumbre pues tenemos un programa lleno de bendiciones Porque cuando estamos reunidos en la palabra de Dios Pues ahí Dios llena, satisface, penetra, transforma, libera, sana con su palabra Así que tenemos un programa muy interesante Gracias por su participación, gracias por ser parte de la familia de televidentes Y de escuchas de la palabra de Dios a través de este programa Antes de hacer absolutamente nada más hermano que me escuchas Hermana que me escuchas, vamos a ponernos en la presencia de Dios Nos ponemos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre bueno, Padre amantísimo, gracias a Dios por tantas y tantas y tantas bendiciones Que por amor constantemente tú nos das Gracias por el don poderoso, transformador de Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor Gracias por su dadiva, por su entrega generosa, total y completamente entregado Señor Entregado a nosotros en una cruz en el Calvario Gracias Padre Santo Porque tanto nos has amado que diste a tu único Hijo Por amor Señor, por amor Para que creyendo en Él, como dice tu palabra, no muramos Sino para que en Cristo Jesús tengamos vida y salvación eterna Gracias Padre porque no somos merecedores, pero tu amor nos hace merecedores De tan magnánimo regalo Gracias Padre Santo Porque nunca nos abandonas mi Dios Porque nos haces saber, reconocer, sentir Que siempre estás con nosotros Y especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida Tu Hijo nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido nunca jamás dejarnos huérfanos Reina Señor en el corazón de este Hijo tan amado por ti Que está viendo, que está escuchando en estos momentos Llena Señor su corazón de santo gozo Y de la certeza de saber que está en tus manos santas y poderosas Bendice a esta hija tuya Señor Que tanto tu amas, cuídala, protejala, defiéndela de todo mal Y que en este momento tal vez de desilusión, de dolor, de sufrimiento Tal vez de enfermedad Señor Que ella pueda sentir tu abrazo amoroso, tu abrazo transformador Tu abrazo Señor que nunca nos abandonas Ese abrazo Señor que nos hace sentir que no estamos solos Que tú estás con nosotros Gracias Padre Santo por tu Hijo Jesús Por la dádiva de su vida Señor Y particularmente no solamente en la cruz, en el Calvario Que es la expresión más poderosa de tu amor Pero esa dádiva en cada santa eucaristía Esa dádiva que si nosotros quisiéramos podemos recibirla todos los días Para que nosotros muriendo nosotros mismos Podamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús Para que muriendo nuestro pasado A nuestras ataduras A nuestros pecados A nuestra falta de fe A nuestra falta de amor A nuestra falta de perseverancia En nuestro caminar contigo Podamos comenzar una vida nueva Revestidos de ti Señor Como dice tu santa palabra Romanos capítulo 13 versículo 14 Revístanse, revístanse, revístanse del mismo Jesús Señor que a través de la santa eucaristía Podamos revestirnos de ti Jesús mi Dios que a través de la santa eucaristía Podamos llegar a ser nada Para que tu mi Dios llegues a ser todo en cada uno de nosotros Y revestidos de ti Señor Podamos influenciar positivamente En una forma maravillosamente positiva A aquellos que están cerca de nosotros Para que ellos también se puedan revestir de ti Señor Y tener de ti vida nueva Y la posibilidad de un nuevo comienzo En todo el sentido de la palabra En su existir Bendice Señor a cada uno de tus hijos Y colmanos oh Dios en este momento Y en cada momento de nuestra vida De tu santo amor, de tu santa paz De tu santa presencia De la dádiva de tu santa vida Señor A ti Padre Santo en Cristo Jesús Gloria, honra y honor Por los siglos de los siglos Amén Señor Bendito seas mi Dios Damos gracias a Dios Hermanas y amados Por tantos de ustedes Que nos llaman Que nos escriben Pidiendo oración Créanme Que ustedes Están siempre en nuestro corazón En nuestras oraciones Y es un gusto Es un placer Realmente Acompañarlos en oración Y unirnos a ustedes Para que ustedes puedan ver Las puertas Las compuertas del cielo Abrirse para ustedes Y recibir múltiples bendiciones Para la gloria de Dios Damos gracias a Dios Por Nidia de Honduras Que pide por Giovanni Enrique Que está esperando Por un donante de riñón Para su trasplante Que el Señor te bendiga Mi hijo Y que pronto pueda Ese sueño hacerse realidad Por Verónica de México Que pide oración Por la familia Cisnero Mora Pascual Rosalina Y también por Verónica Que Dios les bendiga A ustedes en abundancia Isabel de México Pide oración Porque tiene cáncer Y quisiera que oremos Por ella Y por todos los enfermos Pues que el Señor Te bendiga Mica Y a ti Y a todas las personas Que están necesitadas de oración Pedimos por ellos Particularmente Aquellos que tienen La enfermedad del cáncer Que el Señor Remueva esas células cancerosas Y las lleve A los pies de su cruz También pedimos por Eduardo Que está en estos momentos Teniendo dificultades Me acaba de llamar Hace un ratito Tiene problemas En su matrimonio Que el Señor lo bendiga Y que si es Pues el deseo del Señor Que ese matrimonio Aunque es por lo civil En estos momentos Que pueda No solamente consolidarse En el matrimonio Eclesiástico Pero que puedan ser Cimentados como familia En la roca Poderosa Que es Cristo Jesús El Señor Angélica de Texas Pide por su hijo Robert Que tiene diabetes Y entró en depresión También por Débora Que tiene problemas De alcoholismo Por la sanación interior Y conversión Y liberación De Susana Por todos ustedes Pedimos En forma muy especial Abundantes bendiciones Para todos Pedimos también Por Flora Mayrena De Miami Que pide por ella Por sus hijos Francis Janet Selena Flor María Y Amelia Quien se encuentra Enferma Que Dios Bendiga A todos ustedes Abundantemente Luis Y su esposa También piden oración Que Dios Les bendiga Y los colme De su santa salud Socorro de Texas Pide oración Porque la diagnosticaron Un aneurisma cerebral Y está muy nerviosa Y está muy nerviosa Y angustiada Pero acuérdate Que hay remedio Para eso Desde el punto de vista Científico Pero más aún Hay remedio Para eso Porque con Dios Todo se puede Y todo se va a alcanzar Así que cuenta Con nuestras oraciones Pedimos también Por todos aquellos Que solicitan oración A través de la página De este servidor En Facebook Que el Señor Los bendiga en abundancia Y supla todas sus necesidades Y les quiero recordar Que la única página oficial Del Padre Pedro Núñez En Facebook Que es Facebook.com Diagonal P. Pedro Núñez Facebook.com Diagonal P. Pedro Núñez Tenga mucho cuidado Con los perfiles falsos Que piden dinero Para misiones En mi nombre Eso no lo hacemos Ni lo haríamos jamás Así que Tenga mucho cuidado Con eso La Santa Misa Tiene dos partes Esenciales Dos partes De suma importancia Y la primera Se llama La liturgia De la palabra En que la palabra Se predica La palabra Se expone La palabra Se proclama Y benditos a Dios Por la palabra de Dios Si nosotros vamos A la carta A los hebreos En el capítulo 4 4 Carta a los hebreos En el capítulo 4 Dice lo siguiente Que la palabra de Dios Es como espada De doble filo Que entra En el ser humano Penetra Hasta donde se dividen El alma Y el espíritu Hasta lo profundo De nuestro ser La palabra de Dios Tiene poder Para entrar Pero no solamente Para entrar Sino que para Transformar El ser humano Para darle Una nueva Opción de vida Para que El ser humano Comience Con más fuerza Y poder Que nunca antes A caminar En el camino De ese Que es la palabra De Dios Entre nosotros Que es Jesucristo El verbo Hecho carne Jesús El Señor También la palabra De Dios Dice En En el evangelio Según San Mateo Capítulo 26 Versículo 26 Al 28 Algo muy hermoso Que si bien es cierto Que la palabra de Dios Tiene poder Para cambiar Tu vida Y mi vida Nuestras actitudes Nuestra forma De actuar En relación a Dios Y a los seres humanos Que también Hay otro aspecto De la Santa Misa Que es importantísimo Y esta es La liturgia De la Eucaristía O es Lo que conocemos Como la Santa Comunión En el evangelio Según San Mateo Capítulo 26 Versículos del 26 Al 28 Dice la palabra De Dios Lo siguiente Mientras comían Es decir Jesús Con sus más cercanos Colaboradores Con sus apóstoles Tomó pan Jesús hacía Estaba haciendo En ese momento Lo mismo Que todos Los judíos Devotos De su tiempo Hacían Una vez al año Se reunían Para celebrar La fiesta De la Pascua La fiesta De la liberación La fiesta En que recordaban Como Dios Los había sacado De la esclavitud De Egipto Y los había llevado A la tierra prometida Es decir A Canán Que hoy día Conocemos como Israel O tierra santa El caso es que Jesús se reúne Con sus más Cercanos Colaboradores Con sus apóstoles Y dice la palabra De Dios Que mientras comían Y esto es Capítulo 26 Versículo 26 Del Evangelio Según San Mateo Jesús tomó pan Pronunció La bendición Y lo partió Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Esto es Mi cuerpo Esto es algo Poderoso hermanos Los judíos Nunca hubieran hecho Algo por el estilo Jesús hace Lo mismo que hacían Los judíos Piadosos De su tiempo En que se reunían Como familia Y compartían La mesa Pero Jesús Hace algo diferente Algo que no estaba Dentro de la Norma de la celebración De la Pascua Él toma pan Lo bendice Da gracias Lo parte Y se lo da A sus discípulos Y les dice Esto es Mi cuerpo Hace lo mismo Con el cáliz Al final de la cena Dice la palabra De Dios Tomó la copa Después Dio gracias Y se la pasó Diciendo Beban todos De ella Porque esto Es Mi sangre La sangre De la alianza Que es derramada Por muchos Para el perdón De sus pecados Cuando tú y yo Recibimos La santa comunión No recibimos Un pedazo de pan No es un símbolo Lo que estamos recibiendo Estamos recibiendo La misma Vida De Dios La misma Vida De Jesús En cada Santa Eucaristía Recibimos El poder De Dios Para que Si así lo queremos Dios Nos transforme De tal manera Que podamos decir Como San Pablo Es Cristo Quien vive en mi Es Cristo Quien vive en mi Ya no soy yo Quien vivo Es Cristo Quien vive en mi Y hay personas Que dicen Pero como es posible Que si luce Como un pedazo De pan La hostia Luce como un pedazo De pan Huele como un pedazo De pan Y sabe como un pedazo De pan Como es posible Que ahí Este Jesús Hermanas y hermanos Para Dios No hay nada imposible Y Dios No solamente Nos da Su vida En la cruz Para que Para que creyendo En el No muramos Sino para que Tengamos vida Y salvación Eterna Así dice la palabra De Dios En Juan Capítulo 3 Versículo 16 Pero Dios Nos ama tanto Que continúa Dándonos Su propia vida En cada Eucaristía Para que Para que Fortalecidos Con su palabra Y llenos Saturados De su santa presencia De su santa vida Podamos llegar a ser De verdad Imagen Y semejanza De Dios Ahí está Jesús Y aunque huela Como pan Aunque sepa Como pan Aunque luzca Como pan Ya no es pan Es el cuerpo De Cristo Es esa dádiva Por amor Maravillosa De la misma Vida De Jesús Para que en el Tengamos vida Y salvación Eterna A mi me gusta Mucho el pasaje En que Jesús Dice En el evangelio Según San Juan En el capítulo El capítulo 6 Es un pasaje Muy hermoso Porque nos habla Precisamente De la dádiva De la vida De Jesús En la santa Eucaristía Y nos dice La palabra de Dios Fíjense que interesante Si no comen La carne Del hijo del hombre Es decir Si no los No comemos a él Y no beben su sangre No tienen vida En ustedes El que come mi carne Y no es un símbolo Es realidad Y bebe mi sangre Vive de vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Y esto es promesa De Dios Y Dios no miente En este tiempo En que estamos celebrando El cuerpo Y la sangre De Cristo Que pidamos al Señor La fe Para creer que En eso Que luce Como pan Que sabe Como pan Y que Pues Parece pan No es pan El Señor Que caminó Sobre las aguas El Señor Que sanó Al ciego Y sanó Al leproso Y levantó Al muerto De la tumba Puede cambiar Un pedazo De pan Y así lo hace En su propio cuerpo Y vino En su propia sangre ¿Para qué? Para alimentarte A ti y a mí Para que nosotros Unidos a Cristo Podamos desde allá Vivir De vida eterna Amén El teléfono Para que me llaman Es el 205-271-2924 Repito 205-271-2924 Hermanos y hermanos Vamos a una pequeñísima pausa Regresamos en cuestión de momentos Así que por favor No se vayan Quédense con nosotros Gloria al Rey de Reyes Gloria al Señor De señores Hermanos y hermanos Que gusto estar con ustedes En este segmento De su programa Conozca primero Su fe católica Soy el padre Pedro Núñez Tenemos en estos momentos Una llamada Vía telefónica De Rosa Desde California Rosa ¿Me escuchas? Sí padre ¿Cómo estás Rosa? Bien Bendecido Padre ¿Y usted? Bendecido también Rosa Y gracias por tu llamada Adelante Por favor Este padre Tengo una Una pregunta Este Siempre se ha Mencionado El buen ladrón Que fue crucificado Criminales Menciona el nombre Menciona el nombre De esa persona De nuevo De nuevo Estos evangelios Algunos de ellos Que son evangelios apócrifos Que fueron escritos Alrededor del siglo segundo Mucho después de los cuatro evangelios Que aparecen en la santa biblia Pues mencionan El nombre De Dimas Ahora No sabemos Si así se llamaba o no Porque la iglesia No le da validez A estos evangelios Desde el punto de vista De credibilidad De palabra de Dios Así que Sabremos Cuando llegamos al cielo Yo creo Pero hasta el momento No hay nada concreto No hay nada seguro Así que espero Que esto En alguna forma Pues te haya ayudado No tienes que decir El nombre De esa persona Porque de nuevo No lo sabemos Con certeza Pero lo importante Es que alguien Si tuvo la valentía De reconocer Sus muchos pecados Y pedirle perdón A Jesús Antes de morir Y eso fue suficiente Para que esta persona Recibiera la promesa De que iba a estar Un día en el paraíso Ojalá que nosotros No tengamos que Tomar tanto tiempo Para decidir Seguir a Jesús Porque mañana No se le promete A nadie Que este es el día En que podamos decir Señor Yo quiero ser tuyo Y vivir según Tu santa voluntad Y el medio Fabuloso Por excelencia Para poder llenar A usted el Señor Más y más Como dijimos al principio Es la Santa Eucaristía Tenemos en estos momentos Un correo electrónico Con una pregunta Adelante por favor Padre Pedro Padre Pedro ¿Por qué el sacerdote Dice durante la misa Jesús Vendrá por segunda vez En el juicio final? Yo creo que la primera venida Al mundo fue cuando nació La segunda venida Cuando resucitó Y la tercera venida Será luego del armagedón A juzgarnos ¿Qué piensa padre? Muchas gracias Mario De Jujuy Argentina Mario Muchísimas gracias Por tu pregunta Pero realmente Jesús vino Una sola vez Podemos hablar De muchas venidas De Jesús Cada vez que nosotros Recibimos la Santa Eucaristía Pues Jesús Viene a nosotros Cada vez que lo invitamos A nuestro corazón Jesús viene a nosotros Desde el punto de vista Bíblico Para tener Una idea concreta De dos momentos Pues Importantísimos En la venida De Jesús Sería El primero Cuando el nace Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versículo 38 Cuando No solamente El verbo Se hace carne Pero María Da a luz A Jesús Y dice la palabra De Dios Lo siguiente Capítulo 2 Versículo 6 Mientras estaba en Belén Llegó para María El momento del parto Y dio a luz A su hijo primogénito Lo envolvido en pañales Y lo acostó En un pesebre Ese es el primer momento El verbo El verbo Se hace carne El momento de la encarnación Y el momento En que María Da a luz Que es lo mismo Verdad Es la vida De Dios En un ser humano Como tú y como yo La encarnación Le llamamos El segundo momento Es cuando Jesús Va a venir En su segunda venida Y eso lo vemos En el Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículo 46 Y la palabra de Dios De nuevo Evangelio Según San Mateo Capítulo 25 Que es el juicio final Y dice La palabra de Dios Lo siguiente Dice así Entonces el rey Bueno Un poquito más adelante Podemos ir al 31 Versículo 31 Y adelante Cuando El rey Vendrá En su gloria Se sentará En su trono de gloria Y juzgará A las naciones Separará A los buenos De los malos Es decir A los fieles De los infieles Y a cada cual Le dará su merecido Esa es la segunda venida Y cuando nosotros Por ejemplo Vamos a la carta A los hebreos En el capítulo 9 Vemos como la palabra De Dios nos dice Así como el hombre Muere una sola vez Y después viene Para él o para ellos El juicio De la misma manera Cristo se sacrificó Una sola vez Una sola vez Para quitar El pecado De la multitud La segunda vez Es decir Cuando Jesús Venga de nuevo Se manifestará A todos aquellos Que lo esperan Entonces La Biblia Hace esa aclaración La primera venida Que es La encarnación Cuando Jesús Se hace hombre Y la segunda venida Es al fin de los tiempos Cuando Jesús Va como juez Y como rey Pues a dividir Unos de otros Y pues cada cual Pues recibirá Lo merecido Entonces En ese momento De la segunda venida A la segunda vez Se manifestará Jesús se manifestará A todos aquellos Que lo esperan Y así dice la palabra De Dios Ojalá que esto Te haya ayudado Tenemos en estos momentos Un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor Padre Pedro Un sacerdote dijo Que en una confesión Un hombre le dijo Quienes mataron A un chico Resulta que este sacerdote Después de varios años Dejó los hábitos Ahora que no es miembro De la iglesia Podría decir Quien o quienes Mataron a este chico Cosa que aún no se sabe Lucía Fátima Desde Concepción, Chile Lucía Fátima Muchísimas gracias El sacerdote O ya Aunque no sea sacerdote No puede divulgar Un secreto de confesión No puede Primero que todo Sería un pecado Un pecado muy serio Un pecado mortal Y yo estoy seguro Que el sacerdote No quiere eso Y lo segundo Que es importante Es que Ese sacerdote O ex sacerdote O cualquier persona Que haya sido consultada O que haya recibido Un penitente Que ha confesado Un crimen O cualquier otro pecado Y no solamente un sacerdote Puede ser un psiquiatra Puede ser un médico ¿Verdad? Que se le diga algo En secreto Esa persona Tiene El deber De acuerdo a su profesión De no divulgar Ese secreto Imagínense ustedes Si uno va a un psiquiatra Y tiene un problema serio De tipo emocional Y el psiquiatra Empieza a decirle A todo el mundo Lo que le está pasando A fulano A mengano Eso sería horrible Porque todo el mundo Perdería Confianza En esa persona Lo mismo Y aún más todavía El sacerdote Tiene que guardar El sigilio Es decir No puede decir A nadie Lo que se le dice En confesión Y yo conozco De casos En que Pues El sacerdote Lo han presionado Para que diga Quien es el culpable Y no puede No puede No puede decir Así que si de algo Puedo ser completamente Convencidos Es que lo que le decimos Al sacerdote Eso es Una Tumba Totalmente Sellada El sacerdote Tiene que ser Como esa tumba Sellada De la cual No se le puede sacar Ningún tipo De secreto O información Así que Eso es importante Que se sepa Que Dios te bendiga Un correo Con una pregunta Adelante Por favor Padre Pedro Esta información ¿Esta información es cierta A pesar de ser Un evangelio apócrifo? Es decir No aceptado En el evangelio canónico Cristian de Upala Alajuela Costa Rica Cristian Interesante Ese Ese aspecto Fantástico Sobre la vida De José La pregunta es Si Primero que todo No aparecen los evangelios ¿Cierto? Entonces estás hablando De evangelios apócrifos Que quiere decir Que no son Ni fueron En ningún momento Aceptados por la iglesia Como palabra de Dios Fueron La mayoría de ellos Escritos por Gnósticos Es decir Personas que un momento Se separaron De la iglesia Institutada por Jesús En los primeros Siglos del cristianismo Y formaron Su propia secta Y ellos pues Como hemos dicho Anteriormente Pensaban que Dios Les comunicaba a ellos Se manifestaba a ellos A través de visiones De sueños De ideas Etcétera Y ellos Formulaban sus propios Escritos Y ponían prácticamente Lo que les Venía en gana Pero eso Nada que ver Con la palabra de Dios Es decir En el caso De los evangelios Los cuatro evangelios Que aparecen En la Santa Biblia Es Dios Quien inspirando De una forma Muy particular Muy especial A los escritores Pues escriben ellos Según Lo que Dios Les inspira Por obra Y gracia Del Espíritu Santo En el caso De los otros Pues escribieron Prácticamente Lo que ellos quisieron Y por lo tanto No son O no tienen Ninguna validez Ni histórica De acuerdo Al pensar De la iglesia Para formar Parte Del canon De la Biblia Ni tampoco Desde el punto De vista De un escrito Que es palabra De Dios Porque no lo es El caso Es que si San José Hubiera vivido 111 años Como tú leíste En uno de los Evangelios apócrifos ¿Dónde estaba San José Cuando Jesús murió? ¿Dónde estaba Cuando fue crucificado? ¿Dónde estaba Cuando resucitó? ¿Dónde estaba Cuando el evento De Pentecostés? No estaba Por ninguna parte Y no estaba Por ninguna parte No porque se había ido A tomarse unas vacaciones No estaba Por ninguna parte Porque ya Aquí en este mundo José no existía Es decir Quien estaba presente En esos momentos Tan importantes En la vida de Jesús Era su madre María Ella sí En el momento De la crucifixión En el momento De la resurrección En el momento De la presencia Del Espíritu Santo En esos momentos María estaba presente Así que No le hagan caso Por el amor de Dios A tantas cosas Que leemos Que nada tiene que ver Con la Santa Biblia O con las enseñanzas De la iglesia Es importante Que cuando nosotros Estudiemos Pues que estudiemos Cosas que realmente Nos van a edificar Y nos van a ayudar Espiritualmente A conocer Más a fondo La verdad Que al fin y al cabo Se encuentra En la Santa Biblia Interpretada Por la iglesia Fundada por Jesús Que es la iglesia Católica La iglesia A la que tenemos El privilegio Y también la responsabilidad De pertenecer Tenemos en estos momentos A Ofelia De Riverside, California En llamada telefónica Ofelia ¿Me escucha? Sí, Padre Pedro ¿Cómo está? Por la gracia de Dios Bendecido ¿Cómo estás, Ofelia? Pues bien Me da gusto Hablar con usted, Padre Es que ya tenía ganas De hablarle Y no había podido No tenía la oportunidad Y ahorita Que me animé Dije a ver Si puedo comunicarme Con él Y que gracias a Dios Que me pude comunicar Qué bueno Qué bueno, Ofelia Adelante, por favor Sí Sí, yo le quedaría Una pregunta, Padre Es que, mire Yo estaba pensando Que esto de la Eucaristía ¿Verdad? Ajá Que cuando uno recibe La Eucaristía Y cuando dijo Cristo Que el que recibe El que come su carne Y bebe su sangre Tendrá vida eterna Así es Y luego pienso yo Entonces los que no lo hacen No tendrán vida eterna, Padre Es una pregunta Muy, muy Pero muy Interesante Es decir De acuerdo A las declaraciones De la Santa Sede Las personas Que han nacido Y han Sido formadas En una religión No católica Pues ellos Van a tener que responder En el juicio De acuerdo A lo que ellos Han podido conocer Y si ellos Han vivido Lo mejor Que ellos han podido Y han tratado Y han tratado De obedecer Lo mejor posible A Dios En lo que ellos Han conocido De Dios La verdad de Dios Pues ellos De esa forma Serán juzgados Quiere decir Que el único Que nos salva El único puente Entre nosotros Y Dios Es Jesucristo Pero no todos Es el cuerpo Es el cuerpo Y la sangre De Jesús Y si nosotros Pues por negligencia Por pereza No hemos tratado De indagar De estudiar De formarnos Mejor En el conocimiento De la fe Y nos vamos A otra iglesia O simplemente No creemos Y nos vamos A recibir la Eucaristía Pues la falta Es mucho más grave ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa Con estas personas Que Pues Son negligentes En cumplir Lo que Dios pide Para nuestro mejor bien Que es nuestra salvación Pues entonces El juicio Será mucho más severo Hay que pedir mucho Para que Dejemos de Vivir así como que No importa Lo que yo hago Al fin y al cabo Si yo me siento En paz En mi corazón Yo estoy bien No, no ¿Qué es lo que el Señor Realmente nos pide? Y aquí en este caso El Señor lo dice Claramente Es decir No hace falta Un teólogo Para saber Lo que el Señor Nos está diciendo En el Evangelio Según San Juan Capítulo 6 Si no comen mi carne Es decir No comen de mi cuerpo Y no ven de mi sangre ¿Y cómo podemos hacer eso? Solamente en la Eucaristía En la Santa Comunión Pues no vamos A tener vida Y Eso es algo Que realmente Tenemos que pensar Particularmente Aquellos Que no van a misa Porque piensan Que no hay necesidad De ir a misa Y aquellos Que se han ido A la iglesia Y están En otras iglesias Que pueden tener Predicadores muy buenos Y pueden tener Música muy buena Pero no tienen Pero no tienen lo principal Que es A Jesús Eucaristía Que por amor Se nos da Todos los días Si queremos En la Santa Comunión Hay que orar mucho Hay que orar mucho Número telefónico Es el 205-271-2924 Llámenos Con sus preguntas Sus comentarios Ustedes son los que Hacen posible este programa 205-271-2924 Vamos a una pequeña pausa Regresamos en cuestión de momentos Así que hermanos Y hermanos Por favor no se vayan Quédense con nosotros Gloria al Rey de Reyes Gloria a Jesucristo Que Jesús Viva con más fuerza Y poder en tu corazón Y en el mío Desde este momento Adelante En estos momentos Hermanos y hermanos Tenemos un correo electrónico Adelante por favor Con la pregunta Padre Pedro En la versión bíblica La Biblia de nuestro pueblo De Luis Alonso Xochel Se omite una parte Del versículo 20 Del capítulo 2 De la carta a los Efesios Que dice Y de los profetas Que aparece en las Biblias Más antiguas Incluida la Vulgata Doy clases de iniciación A la Biblia Y tengo la duda De por qué quitaron Esa parte En esa traducción ¿Será omisión De imprenta O modificaron El contenido doctrinal? Gracias Julieta Que Dios te bendiga Julieta Y muchísimas felicidades Muchísimas felicidades Por compartir La palabra de Dios Con las personas Que están siendo formadas Por ti Y gracias por tratar Hóspedes Si los ciudadanos Si los ciudadanos De la ciudad De los santos Es decir Para San Pablo Una persona bautizada Ya era santo ¿Por qué? Porque era residencia De la presencia de Dios Era residencia Del Espíritu Santo De Dios Dice Ustedes son la casa De Dios Que hermoso ¿Cierto? Ustedes son la casa De Dios Donde reside Dios Están cimentados En el edificio Cuyas bases Son los apóstoles Y profetas Y cuya piedra angular Es Cristo Jesús Entonces En esta Santa Biblia Que es la latinoamericana Aparece Esos dos nombres Apóstoles Los apóstoles Son como hemos dicho Los discípulos Más cercanos de Jesús Y también Los profetas Particularmente Del Antiguo Testamento Y claro que tenemos Profetas en el Nuevo Testamento Porque cuando somos bautizados Somos incorporados En Jesús Que es Profeta Rey Y Sacerdote Entonces participamos De De El ministerio De Jesús En ese sentido ¿Por qué En el caso Que tú me presentas No está La palabra Profetas Realmente No lo sé Me imagino yo Que tiene que haber sido Una falta De imprenta Pero también Tenemos que estar Conscientes De que A veces Cuando se copia O se copiaba En forma De manuscrito De un manuscrito A otro Pues algunas palabras Podían ser Omitidas Sin querer No era A propósito Sin querer O simplemente Se le da un significado Algo diferente Pero yo imagino Que debe ser Por falta De cuidado Con la impresión De esa Biblia Sería interesante Si pudieras hablar Con un biblista De México Que tal vez Te pueda dar Un poquito más De información Porque yo realmente Esa Biblia Esa Santa Biblia No la conozco A profundidad Y por lo tanto No sé por qué Estará excluido El nombre Profeta De ese pasaje Pero al fin y al cabo El contenido Y la La enseñanza Es básicamente Lo mismo Porque lo importante Es que La base Sobre la cual Estamos nosotros Edificados Si los profetas Y los apóstoles Definitivamente Pero es sobre Esa piedra Angular Que sin ella No podemos nada Ni somos nada Pero con ella Todo lo podemos Y todo lo somos Que es Jesucristo El Señor Tenemos en estos momentos Un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor Padre Pedro Si un laico Lee el evangelio U otra cita bíblica Y al terminar Dice Palabra de Dios Los demás contestamos Palabra de Dios Es lo que creo Pero en mi comunidad En Carolina del Norte Cuando un laico Proclama un evangelio Muchos contestan En la comunidad Honor y gloria A ti Señor Pienso que Tendríamos que contestar Te alabamos Señor Aun cuando sea un laico Que proclame la palabra Emilio Emilio Gracias por tu Pregunta Muy buena El laico Para comenzar Quiero hacer Esa aclaración El laico No puede proclamar El evangelio En la santa eucaristía En la santa misa Tiene que ser Un ministro ordenado Ya bien sea Un diácono O el sacerdote Solamente Ellos dos Pueden proclamar El evangelio Las otras lecturas Pueden ser Leídas O proclamadas Por laicos No hay ningún problema Cuando sin embargo Se está dando Una clase de Biblia Vamos a suponer O se está Un grupo de oración Un laico Puede leer el evangelio Y cuando lo lee Debe decir Palabra del Señor Y se debe responder Gloria a ti Señor Jesús Y por qué se dice Palabra del Señor Cuando se lee el evangelio Para diferenciar Entre El evangelio Donde se Ve Se lee Y desde donde se proclama La palabra de Jesús A diferencia Del resto De la santa Biblia Que es palabra de Dios Pero no es palabra Que Jesús Haya pronunciado Y ahí está la diferencia Entonces Cuando leemos Cualquier pasaje De la Biblia Incluso en la santa misa Decimos Palabra de Dios Porque Es palabra de Dios Pero no es Proclamada Ni ha sido pronunciada Por el mismo Jesús Ahora Cuando leemos el evangelio Ya bien sea El ministro ordenado En la santa misa O fuera de la misa Cualquier persona De 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 buen De buen haber De buen ser Que proclame La palabra de Dios Pues debe decir En este caso Si es tomada De los evangelios Palabra del Señor Y se debe responder Gloria a ti Señor Jesús Y ahí está la diferencia Tenemos en estos momentos Otro correo electrónico Con otra pregunta Adelante por favor Padre Pedro Padre Pedro Tengo una amiga Que dice Que puede obtener La energía Por medio de cuarzos Y piedras similares Dejando de lado a Dios ¿El uso de cuarzos Tiene algún sentido medicinal? Tengo entendido Que esas piedras Están orientadas Al esoterismo Pero me gustaría Escuchar Su opinión Julián De México Julián Gracias Muy buenas preguntas Estamos teniendo Cuando hablamos De esoterismo Estamos hablando De superstición Es la misma cosa Y superstición Está en el campo De lo oculto Y el campo De lo oculto Le pertenece a Satanás Y no a Dios ¿Por qué? Porque es Buscar medios Que me ayuden a mí Sin ningún tipo De relación con Dios Es decir A través de la magia A través De encantamientos A través de energías Que puedo tener En diferentes minerales Como el cuarzo Etcétera Y eso es Lo que utiliza Al fin y al cabo El mismo diablo El mismo Satanás ¿Para qué? Para que dejemos De confiar En el único Que tiene poder Para transformar Para cambiar Para sanar Para liberar Para restaurar Para salvar Que es Dios Que es Jesucristo Y nos vamos Tras las cosas Que Dios ha creado Que nada tiene que ver Con el poder Que realmente Reside en Dios En Cristo Jesús Y eso pues Lo hemos dicho Anteriormente Y lo seguiremos diciendo Hasta que no tengamos aire Pero en Deuteronomio Capítulo 18 Versículos del 10 al 12 Son los pasajes En que el Señor Jesús Reprende Reprende Y llama Abominación A los que hacen Este tipo de cosas Nos reprende Cuando hacemos esto Y dice que es Una abominación El hacer estas cosas Y esto lo vemos Por ejemplo Que no haya Ni brujos Ni hechiceros Que no haya Nadie Que se dedique A la supercesión O consulte espíritu Que no haya Ninguno divino O quien pregunte A los muertos Etcétera Etcétera Así que le dices A tu amiga Que el uso El cuarzo Para ganar energía O para buscar Algún tipo De magia Y hacer algo Que está en contra De la voluntad de Dios Pues es un pecado Muy serio Ojalá que se lo digas Tenemos en estos momentos A Sol de Clearwater Florida Vía telefónica Sol me escuchas Si padre Pedro Buenas El señor te bendice Sol Un gusto tenerte Adelante por favor Mire mi pregunta Es sobre La Oigo muchos comentarios Y pues yo soy Otra iglesia católica Y siempre Siempre he sabido Que Jesucristo Murió en una cruz Pero dicen que Jesucristo no murió En una cruz Que murió En un madero Yo quiero que usted Por favor Me aclare Esas dudas Es lo mismo Sol Es decir La cruz está hecha De madera Es lo mismo Los testigos de Jehová Dicen que Que fue un madero Pero ese es un argumento Tan Perdona la expresión Tan Tonto Porque La cruz está hecha De madera Si nosotros vamos A la carta de San Pablo A los filipenses Si hay un montón Hay un montón De pasajes Que nos habla Precisamente de la cruz Pero si vamos A la carta de San Pablo En el capítulo 2 A la carta de San Pablo A los filipenses Dice la palabra de Dios Vamos a ir Comenzando con el versículo 6 Dice Él compartía Hablando de Jesús Él compartía La naturaleza divina Es decir Él es Dios Y no consideraba Indebida Su igualdad con Dios Porque Él es Dios Jesús Sin embargo Se redujo a nada Y tomando la condición De siervo Se hizo semejante A los hombres Y encontrándose En la condición humana Se rebajó a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Una y otra vez Nos dice la palabra de Dios Que Jesús Lo dio todo Y en el Golgota En el basurero de Jerusalén Dio su vida En una cruz ¿Para qué? Para que todos los que creamos en Él Es decir Los que estamos dispuestos A someternos a su voluntad Para bien nuestro No muramos Sino que tengamos En Cristo Jesús Vida y salvación eterna Muchísimas gracias Sol Por tu pregunta Muy agradecido Tenemos un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor Padre Pedro He oído que nuestra iglesia Se deriva de los judíos Pues Jesús lo era Ahora ¿Se puede decir que seguimos La tradición judía Y tenemos relación Con el Corán Y los musulmanes? Yo sé que la iglesia de Dios Es una sola La iglesia católica Apostólica y romana Pero estas otras iglesias Tienen un parecido Scarlett Scarlett Primero que todo Nosotros somos como una extensión Del judaísmo Es decir Como bien tú dijiste Jesús es judío Y al principio Pues no existía La religión cristiana Eso comienza con Jesús Y después de Jesús A medida que más personas Se van adheriendo A la iglesia de Jesucristo Que Jesús establece Sobre Pedro Y los demás apóstoles Y aparece en el evangelio Según San Mateo Capítulo 16 Versículo 18 Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y es como el pasar del tiempo Al principio Se llamaban Los seguidores del camino ¿Por qué? Porque Jesús Jesús hablaba De que era el camino Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículo 6 Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al padre Sino a través de mí Y poco a poco Hasta ya en el año 60 Más o menos Que comienzan a ser Llamados cristianos El caso es Que Si bien es cierto Que nosotros Salimos De la religión judía Jesús dice En el evangelio Según San Mateo En el capítulo 5 Versículo 17 No crean que he venido A suprimir la ley O los profetas Es decir A cambiarlo todo No He venido No para deshacer Sino para darle Su tono definitivo O para traer Lo definitivo Es decir Para hacernos entender Lo que realmente Dios quería enseñarnos A través del Antiguo Testamento Él viene a dar La manifestación total De la palabra de Dios Que encontramos En el Antiguo Testamento Entonces Jesús No viene a cambiar nada Jesús viene a darle Su tonalidad definitiva Entonces El estar consciente De esa realidad Que Jesús Viene a hacer Precisamente eso Ahora Cuando tú hablas De los musulmanes Estamos hablando Ya de naranjas y peras Estamos hablando De cosas diferentes La religión Islámica Más o menos Se establece En el siglo VI De nuestra era Y la persona A quienes ellos Siguen Como el profeta Máximo Es Mahoma Ellos creen En Jesús Como un profeta Pero como un profeta Pero si Jesús Hubiera sido solamente Un profeta Y no hubiera sido Dios Entonces Jesús hubiera sido Mentiroso Porque en el Evangelio Según San Juan El capítulo 10 Versículo 30 Jesús dice Lo dice El Padme El comienzo Hablando del mismo Yo y el Padre Somos la misma cosa Entonces O Jesús Realmente Es Dios Porque Lo dice La palabra de Dios No solamente ahí Pero también lo dice Al principio El Evangelio Según San Juan El Verbo El Verbo Estaba frente a Dios Y el Verbo Era Dios Y lo dice En Filipenses Capítulo 2 Aunque él era De condición divina Se rebajó Y tantos otros Pasajes de la Biblia Es decir Nada que ver La religión Musulmana Con la religión Cristiana Es decir Jesús no es Un profeta cualquiera Jesús no es Un mentiroso Porque se igual A Dios Jesús es Dios Y si bien es cierto Que Mahoma Yace en una tumba Muerto en alguna Parte del mundo En Meca También sabemos Que la tumba De Jesucristo Está vacía Porque Jesús ha resucitado Jesús está vivo Y Jesús está Con nosotros Bendito sea Dios Hermanas y hermanos Quiero recordarles Que ya muy pronto Sábado 18 Del mes de agosto Estaremos teniendo Un maravilloso Encuentro con Cristo Jesús Llamado Sábado de Milagros En el Ponce and Train Convention Center Un tiempo de Renovación espiritual De acercamiento A la fuente de vida Que es Jesucristo Un tiempo De sanación interior Y exterior también Y un tiempo De acercamiento En Cristo Jesús A todos nuestros hermanos Para poder juntos Alabar y bendecir El Santo Nombre de Dios A través de la música A través de las palabras Que se van a pronunciar ahí A través de las Poderosas Prédicas Que vamos a escuchar Para más información Por favor Comuníquense con el Ministerio Mensaje Hay dos teléfonos Que ustedes pueden llamar Y esperan sus llamadas Uno es el área 504 Que es el área de Nuevo Nías La casa de ustedes Número telefónico 931-7720 931-7720 Y el otro número telefónico Con la misma área 504 Es el 638-0657 638-0657 Y también dejarles saber Que el siguiente sábado Para que nadie diga Que no hay poderosos banquetes Que ofrece la Iglesia Católica El sábado 25 de agosto Tendremos el sábado de milagros En Texas Va a ser en el Pleno Event Center Y para más información Por favor comuníquense Con el Ministerio Mensaje En Texas Número telefónico Área 469-478-5620 4620-478-5620 Y el otro número telefónico 214-527-4839 527-4839 Quiero también decirles Que por gracia de Dios Voy a estar en Atlanta, Georgia El sábado 2 de junio Congreso Eucarístico Del Arquidiócesis de Atlanta En el Georgia International Convention Center Esto va a ser de nuevo en Atlanta Así que no se lo pierdan Si están en esa área También decirles Que del 15 al 25 de octubre Con el favor de Dios Vamos a hacer un peregrinaje A Portugal Y a Tierra Santa Precioso, maravilloso Transformador Para más información Por favor comuníquense Con la señora Maciel Carrasco A Canterbury Pilgrimages El número telefónico Es el 603-941-3078 603 es el área 941-3078 Es el número telefónico O comuníquense con ella Vía correo electrónico A Maciel Arroba CanterburyPilgrimages.com Y escríbanos con sus preguntas Comentarios Dudas, dudas, etc. A PadrePedro Arroba Edolobetene.com PadrePedro Arroba Edolobetene.com Les invitamos Para que se suscriban A la página De este servidor En Facebook En la cual ofrecemos Pensamientos Que le ayudarán En su crecimiento espiritual Vayan por favor Vayan por favor a Facebook.com DiagonalPedroNúnez Facebook.com DiagonalPedroNúnez Y también Les invitamos Para que sigan orando Por nosotros Por este ministerio Y cuando puedan Pues envíen sus donativos Para que podamos Seguir juntos Transformando corazones Y llevando al mundo La santa palabra De Dios Que Dios les bendiga Hoy siempre Padre Hijo Y Espíritu Santo Que pasen un día muy feliz Y hasta el próximo miércoles Dios mediante ¡Gracias! ¡Gracias!